¿Qué ha ido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, un episodio muy esperado para mí. Estamos en Nueva York con Natalia Lafourcada. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Bienvenida al podcast creativo. Gracias por recibirme tú en tu lanzamiento de tu nuevo disco. Aquí en mi sala. Aquí en tu sala, que platicaste ayer un poco en Carnegie Hall. Primero que nada, felicidades. ¿Cómo te sientes con el lanzamiento de tu nuevo disco de Todas las Flores? Me siento feliz. Me siento liberada. Porque pasó mucho tiempo. Entonces, imagínate. O sea, lograr un disco después de... Ya no sé cuántos años realmente fueron, pero fueron muchos. Y después la oportunidad de tocar en el Carnegie Hall mi repertorio y mi nuevo disco. Siempre en un nuevo disco se siente como... Ay, no sé. Hay muchas cosas que pasan en medio, ¿sabes? Es como... Son páginas de un diario personal, ¿no? Entonces, uno pasa por muchos procesos, por muchos diferentes momentos para finalmente decir, les presento mi nuevo disco, ¿no? Claro. Que ya no es mío, aparte. O sea, que ya no son las canciones que me acompañan en mi habitación. Ya es algo que está en manos y en los oídos y en el corazón de mucha gente. ¿Cómo se siente eso? Porque específicamente en tu caso, en donde sí me da la impresión de que las canciones son muy íntimas. Incluso un recinto como en Carnegie Hall las enaltece porque siento que están hechas para ser escuchadas como en ese contexto. Eso se me hace increíble. Eso fue una cosa como destino, universo, tiempos, moviendo sus hilos. Porque es verdad lo que dices. O sea, la música es muy... Es un viaje. Es un viaje musical. Es muy musical. O sea, no porque los otros proyectos que haya hecho no lo sean en absoluto. No, no, no. Pero realmente siento que este disco, la forma en la que fue hecho, fue muy similar a lo que pasó ayer en el Carnegie Hall. Ok. O sea, ese nivel de silencio y de concentración, desde que los músicos sabíamos que estábamos grabando en cinta. Al mismo tiempo, sin metrónomo. Ese elemento fue como mucha adrenalina, ¿sabes? A la hora de la grabación. Entonces, ayer yo decía, no puedo creer que estoy repitiendo la experiencia, pero con gente, ¿no? Con toda esa energía extra, ¿no? Y con la banda ya completa, ¿no? Y aparte también lo grabaste, ¿no? Y lo grabamos. Sí. Qué chingona experiencia. No sabía que este último disco también lo habías grabado de esta misma forma. ¿Esto empezó cuando? ¿Cuándo empezaste a grabar con los macorinos o...? No. El disco, mira, lo que pasa es que... Para mí, componer canciones es algo que cada cuanto compongo una canción. Sí. En lo personal me es muy difícil decir, voy a hacer un disco y me pongo a componer música. Como que... Igual creo que lo he hecho, o no sé, pero no, mi manera orgánica y normal de funcionar no es así. O sea, mi encuentro con las canciones sucede cada cuanto porque en ellas encuentro la manera de vaciar. Es como mi manera de... Es mi diario, realmente. Entonces, yo tengo mis libretas, voy vaciando en ellas, pero las canciones siempre son la síntesis de un momento de mi vida, de una etapa. Cuando se trata de mis canciones, ¿no? Siempre suelen ser muy autobiográficas, ¿no? Entonces, eso normalmente lo hago, las grabo en mi celular y se me olvida que las hice. Ok. En notas de voz. En notas de voz. Ok. Entonces, después de que hice Hasta la Raíz, vinieron muchos proyectos. Vino Musas, volumen uno, volumen dos, luego las giras. Claro. Yo seguía en otros proyectos, colaborando en otros proyectos, haciendo Un Canto por México. Después vinieron otras cosas. Y se me fue quedando como en un espacio muy rezagado el cuándo voy a volver a hacer un disco mío. Sí. Y no me di cuenta, ¿no? No me percaté que había ahí un algo escondido que era, claro, ¿dónde vamos a grabar estas nuevas canciones? Estaban todas ellas como, en algún momento nos vas a voltear a ver, vamos a grabarnos. Entonces, realmente nunca tuve la inquietud de hacer un nuevo disco. Y pasaron siete años. En el 2020 tuve una conversación con Alonso Ruiz Palacios, que es cineasta y es un gran amigo mío. Algo le enseñé y me dijo, yo creo que le enseñé algún cover o algo que estaba haciendo. Me dijo, lo veo bien, pero comienzo a extrañar a Natalia. Sí. ¿Y tú qué tienes para decir? Porque como que hace mucho que no sacas algo solamente tuyo y extraño a Natalia con su guitarra. Y fue muy fuerte que me lo dijera él. Fue como, me quedé como helada tres semanas pensando que no tenía nada. O sea, como. Y después dije, no, seguro te debo tener algo en mi celular. Algo debe haber en mis notas de voz. Entonces, ahí fue cuando empecé la búsqueda de las canciones. Y me encontré con Vine Solita y De Todas las Flores. Fueron las primeras dos canciones que encontré. Estaban en una lista de música que tenía del 2018. Me da a mí la impresión, y ahorita que lo estaba escuchando más que nada en el camino, de que sí es una conexión de hasta la raíz. Porque incluso siento que manejas temas similares. Creo que este disco es un poco más sombrío y manejas mucho el tema de la muerte, que ahorita podemos ahorrar de eso. Pero se siente como el manejo de un mismo tema, pero desde una perspectiva un poco más lejana, ¿no? Un poco a lo mejor a la distancia. Totalmente. ¿Desde ese lugar escribiste esas canciones? Pues lo que pasa con este disco es que, si tú escuchas Vine Solita y De Todas las Flores, son canciones que vienen de un momento de quiebre, de desamor. Es así, ¿no? O sea, claro, son canciones y reflexiones que parten de ese punto. Ahora todo lo que te digo, te lo digo así porque ya con el tiempo me puedo dar cuenta, pero en su momento, en el pasado, no lo tenía consciente, por supuesto. Era como que todo eso lo fui descubriendo en el camino. Bueno, con el tiempo me di cuenta que el quiebre no fue el quiebre de desamor con otra persona, el quiebre fue conmigo misma. Ok. ¿Ya? Porque cuando tú entregas el corazón que te enamoras, que dices, sí, lo voy a dar todo y tú le das tu corazón a otra persona. Después yo me dije, el corazón no se debe hacer, el corazón no se le da a otra persona, no le entregas tú todo a otra persona porque eso es para ti. O sea, tu mundo, tu individualidad, todo eso que tú habitas que te hace ser un ser rico con tus cositas en tu universo, eso se comparte con otra persona, pero no vas y entregas tu corazón y tu alma a otra persona. Mi sensación era como que yo me había quedado vacía, como desarmada totalmente, tomando el tema del amor, ¿no? Sí. Y entonces a través de, primero al haberme dado cuenta y luego todo el proceso de, ¿y ahora cómo vuelvo a armar esta situación? ¿Cómo arreglamos este desmadre? Claro. Y entonces ahí empezó todo un proceso conmigo misma de búsqueda y de reconectar conmigo misma, tan bonito y tan fuerte también. Que fue cuando empecé ahí, como lo mencioné en algunas canciones, empecé a caminar mi montaña, mi propio jardín. Fue como, uff, tenemos un camino aquí que andar y va a tardar un tiempo. Las canciones las fui componiendo durante ese proceso, de darme cuenta que el camino tenía que ser conmigo misma. Y eso, o sea, las canciones fueron como una especie de maestras, siento. En el momento no lo sentí así porque como no estaba componiendo para un disco, yo las escribía, me desahogaba y me olvidaba de que las había hecho. Claro. Me iba a mis otros proyectos, estaba muy ocupada. Entonces como que se fue quedando ahí un trabajo que cuando llegó el momento en que ya yo dije, yo tengo que volver a hacer otro disco. Sí. O sea, como que tengo que volver a eso, fue ir recogiendo toda esta información, ahora sí ya conscientemente agarrar una libreta y decir, pues quiero hacer un disco, no sé cuánto me va a llevar porque tiene tanto que no hago un disco personal mío, mi música. Pero venga, pues vamos a arrancar, que fue el ejercicio de vamos a anotar los títulos, vamos a ver los textos, las letras, que estoy diciendo, esto quiero decirlo todavía o quiero cambiar. O sea, vino todo un proceso muy bonito como de desmenuzarlo todo y empezar a organizarlo. Bueno, me comuniqué con Adán Jodorowsky, que fue coproductor del disco y empezamos a entablar una conversación a la distancia porque no nos podíamos ver con todo este tema de la pandemia. Y a la distancia empezamos a intercambiar mensajes, canciones, puntos de vista. Sí, que lo retratas mucho en el podcast que sacaron. Eso se muestra en el podcast. Qué buena pieza de contenido se aventaron. Sí. Qué buena documentación del proceso creativo. Qué bueno, ¿verdad? Sí. Fíjate que eso yo no lo sabía. Y en algún punto del podcast había información que queríamos recapitular y me fui a buscar las notas de voz para poder entender las fechas, qué había pasado. Y cuando escuché las notas dije, aquí está la historia. Sí. Ahí está. Me gusta mucho esa forma de abordar la temática del disco porque usaste un sesgo que tiene el ser humano de inventar. O sea, a fin de cuentas somos maquinitas de narrativa. Nuestra mente es especialista en contar historias. Entonces, aunque veamos algo que no tiene sentido, tu mente dice, oye, ¿sabes qué? Esto parece tal cosa. Sí. Entonces, me imagino que tú documentaste y empezaste a escribir canciones y en retrospectiva te pudiste haber dado cuenta de ese metanarrativo, de ese tema en común, que incluso acabó siendo la muerte. O sea, me llama mucho la atención que esta primera canción, que se llama Vengo Solita, habla sobre este rompimiento de la dualidad de una relación y habla mucho sobre el tema individual. En ese sentido, para mí hasta la raíz es como esta, pues habla mucho de esta relación. Y aquí es un rompimiento decir, no, ¿sabes qué? Vamos a lidiar con nuestros propios problemas, vamos a tomar responsabilidad por lo que nos está pasando y vamos a contemplar incluso el tema de la muerte. ¿Cómo nace esa contemplación a la muerte? Porque me gusta mucho eso que haces de interpretar a la muerte como algo que le da vida a la vida, porque a fin de cuentas se vuelve ese motor. Pero, ¿de dónde nace eso? Pues, Viene Solita es un pacto. Viene Solita, pero la cague con el hombre. No, no te preocupes, no te preocupes. Llevas seis horas de los sementes. El disco acaba de salir, aparte imagínate, no. Viene Solita se llama. Viene Solita es un pacto conmigo misma. Es una reflexión muy profunda. O sea, es como cuando dices, claro, o sea, yo no puedo culpar a la otra persona por lo que estoy pasando. O sea, porque al final la responsabilidad de mi vida y de mis decisiones es mía. O sea, soy un adulto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo que empoderarme de esa vida que es mía. Entonces, aquí estoy en un hoyo negro hasta que yo quiera salir. La única persona que me puede sacar de esto soy yo. Aunque, claro, hay que entender que es un proceso y hay que tener paciencia. Pero entender eso, recuerdo ese momento que hice la canción, que aparte fue una mezcla de muchas cosas, porque esa canción no iba… Yo, como te digo, no estaba pensando en hacer un disco. Y a mí me pidieron una canción para una película. Eso te pasa mucho. Entendí, perdón por interrumpirte, pero sé que te pasó con Paulina Rubio en su momento. Ah, claro, me lo he dicho, ¿no? Pero regresemos a esta historia, no, disculpa. ¿Sabes qué me pasa? Que también es que ya yo ahorita con el tiempo ya lo puedo decir claramente. Las canciones son personalidades, que tienes una alma propia, tienes una personalidad. Creo que con el tiempo he podido desarrollar la habilidad de sentirlas como me hablan. Y es como que me dicen, no me puedes dejar ir. O, quítate que ahí te voy. Y te voy con todo, ¿no? O sea, como energías hasta la raíz. Esa es una canción, es un claro ejemplo de una canción que dice, quítate que ahí te voy. O sea, yo soy un caballo con alas. Sí, las grandes ideas no llegan, interrumpen, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y es una cosa contundente, no hay duda, no hay duda alguna de que como baja, va al papel. Y no hay que cambiar mucho, ¿no? Ya no sé ni qué te estaba diciendo. Hasta andábamos hablando de la de Vengo Solita. Ah, claro. Viene Solita. Claro, entonces Viene Solita es ese pacto de entender, vengo sola y sola me voy. Esa canción era para una película y cuando la terminé y la entregué y me entregaron el contrato que tenía yo que firmar para dar la canción. La canción me dijo, no, 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 yo no voy a ningún lado. Ok. Yo me quedo acá. Y yo la percibí como una canción y yo dije, claro, esto no es una canción en absoluto radiable. Esto no es un hit. O sea, esto es mi vida. Esto soy yo. Y no la puedo dar. No la puedo dar. En algún momento será que sale en algo mío. No sé si la grabe o no la grabe, pero esta no la puedo dar. Y con esa canción se abre el disco, ¿no? Entonces, la presencia de la muerte viene de entender cómo en la vida vamos atravesando diferentes muertes en la vida. Es inevitable. Claro. O sea, es así. Porque esa es una, es como una ley que está en la misma naturaleza, en la tierra. O sea, no hay manera que podamos evitarlo. O sea, vamos en ciclos, ¿no? Y yo misma lo puedo, o sea, yo puedo ir hacia atrás en mi vida y decir, claro, aquí yo estaba atravesando una muerte. Ahora lo puedo conscientemente decir. Sí, claro. Estaba atravesando una muerte en ese momento. Estaba cambiando de piel. Y qué maravilla. Entonces, eso me hizo entender que hay una posibilidad de reinventarte cuando tú quieres. No, bueno, cuando no quieres, cuando se te presenta la oportunidad, ¿no? A mí se me presentaba la oportunidad de un momento de reinventarme, ¿no? Esa idea que dices sobre no solamente la muerte física, sino la muerte incluso metafórica y el poder que tiene, se me hace muy importante porque muchas veces progresar da miedo porque implica matar a tu yo anterior, ¿no? Es matar a una versión anterior de ti. Sí, anda. Pero la gran promesa del progreso es que la nueva versión de ti mismo considera la anterior. Entonces, ahí va a estar y esa es como la manera de dar ese salto de fe, ¿no? Mira, qué bonito, sí. Sí. Totalmente. Es una oportunidad. Es una oportunidad y para mí, pues hubo muchos factores, ¿no? O sea, conforme el disco se fue revelando, una vez que dije, quiero buscar las canciones que tengo, quiero encontrar qué hay. Me di cuenta que había una Natalia que quizás nunca había mostrado, que quizás nunca había pasado eso. Claro, ese tránsito de muerte que viví, tal vez, pues claro, era el de ese momento. No lo había vivido en el pasado, por lo tanto, esa música era la de ese momento, ¿no? Rota, fracturada, después en un encuentro con luz, con destellos de esperanza, de recuperación, de ir conectando con otros elementos y reflexiones. Y después en un punto yo sentía que, no en el momento, porque yo escribía como en la inercia de la inspiración, ¿no? Como que estás ahí, escribes. Pero ya cuando las escuchaba yo decía, estas parecieran mensajeras, son como maestras que algo me quieren decir, como pajarito colibri. Y yo decía, esta canción me vino a decir algo. Y es algo que yo lo leo, pero esto es algo que yo le diría a mi hijo o a mi hija o mi hija, lo que tenga yo. O sea, yo diría, todo va a estar bien, viniste a ser feliz a este mundo. O sea, trabaja por ser feliz, ¿no? Por vivir libre. O sea, qué bonitos mensajes. Y iba viendo las canciones como ellas me iban dando regalos. Sí. Y todo a nivel muy personal. Sí, está bien interesante eso que dices, porque justo ese progreso notado. O sea, para mí él hasta la raíz era como un reportaje actual de me está pasando esto. Y esto ya tiene que ver con una reflexión de aprendí. O yo cuando menos la voz la noto un poco más a la distancia, lo cual lo hace bastante interesante. O sea, definitivamente era una faceta que yo nunca te había escuchado. Y se me hizo muy buena, genuinamente. Gracias. Sí. Sí. Se ha sentido bien. Y ha sido un largo viaje. A diferencia de otros discos, sí, siento que de todas las flores es ese disco que me, mis sensaciones como que siempre me empujó para sentarme. Ya. Cada que yo quería correr, cada que yo, ya bueno, ya grabamos las bases, vamos a grabar los coros, vamos a grabar esto. Porque grabamos una gran parte del, o sea, la base la grabamos en Sonic Ranch, ¿no? Y de ahí yo quería hacer todo este universo de vientos, metales, coros, las cuerdas, ¿no? Todo eso planeamos hacerlo en Veracruz, en mi casa. Y ya a la hora de que íbamos a ir, mandábamos traer la máquina de cinta, todo, hicimos toda una movida. Ya cuando estábamos ahí, yo me enfermé y todo se aplazó. O sea, los tiempos de todos ya estaban colocados y fue cancelar y se aplazó. Meses. Ya cuando volvimos a encontrarnos, bueno, grabamos todo, y como ya habíamos cambiado las fechas, la mezcla se aplazó seis meses. O sea, el disco solito, digo, no, 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 no sé por qué, pero pues así fue, ¿no? Y me da gusto que hoy este disco emprende su vuelo, ¿no? ¿Quién sabe a dónde? Sí, y lo interesante es que cada canción va recorriendo su propio camino, ¿no? De repente llega a lugares que tú nunca te imaginaste que hubiera llegado, porque la música es mucho de contextos. O sea, si yo te digo que a mí me gusta una canción, hablo más de mí que de ti. Sí, porque tú te proyectas. Exactamente, son entes proyectivos. Sí, totalmente. Ahora nos reíamos, porque, bueno, hubo canciones que fueron llegando más hacia el final del proceso, ¿no? Como canciones como Muerte, Canta la Arena, ya venían llegando un poquito ya más como a la mitad del proceso, como cuando ya yo tenía como un arco emocional de lo que era el disco. Y, bueno, ya sé, ¿a dónde vamos a ir poniendo? Y mi estado emocional ya estaba en otro lugar. Yo ya estaba en otro lado. Pero era muy bonito como ver eso. Y entonces Canta la Arena es una canción de alivio. Esa es una canción de ahora sí, ya, ya crucé el puente, ya estoy del otro lado. Ya estoy leyendo la vida y mi entorno y mi Veracruz que tanto me inspira. Y estoy libre en el mar, pasándola bien. Estoy floreciendo, ¿no? Es como un poco eso. Y Muerte, esas dos canciones las escribí con David Aguilar. Ok. Y pues ya con David Aguilar hemos hecho varias canciones. Y cuando él vino a la casa, él primero vino a la casa y me dijo que las canciones, las pasadas, todo venía muy blue. Muy blue. Pasaron, ajá. ¿A qué se refería con muy blue? Muy triste. Ajá. Ok. Como, sí, como de mucha melancolía. Como esa melancolía profunda, ¿no? De entraña. Como muy blue. Él usó ese término. Me dijo, órale, nunca te había escuchado así de blue. O sea, esto es profundo. O sea, viene de un lugar muy quebrado. Y es muy personal. Entonces, en el momento yo decía, sí, ojalá pueda encontrar la manera de darle un twist a esto porque esto genera un efecto también. Entonces, yo quería darle el twist porque yo ya me sentía en otro lugar. Pero entonces, unos meses después vino a la casa otra vez. Queríamos escribir. Y estuvo como una semana en casa y le dije, ¿sabes? Quiero componerle una canción a la muerte. Porque ahora sí puedo ver que yo tuve una muerte. Una muerte en vida. Que he tenido varias. Y me gustaría agradecerle a la muerte. Y luego Adán en el estudio me decía, no entiendo esto de la muerte. A ver, ¿qué me estás tratando de contar? ¿Por qué una...? Porque era la única canción que no fluía en el estudio de grabación. O sea, todas iban muy bien. Pero cuando llegamos a muerte como que no nos salía nada. O sea, la música todo muy bien. Sí. Pero yo, mi interpretación era terrible. Era espantoso escucharlo. Entonces, yo le dije a Adán, siento que la canción no quiere que yo cante. Entonces, decidimos hablarla. Sí. Contar la historia. Entonces, cuando ya estaba yo contando la historia en la grabación, Adán me decía, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Desde dónde estás cantando esta canción? Y le dije, esta muerte la estoy cantando desde el lugar de sentirme orgullosa de haber atravesado esta muerte. Me siento... Es una muerte con dignidad. Porque estoy viva. O sea, y porque gracias a haber transitado ese espacio, es que ahora estoy parada con esta fuerza. Si no me hubiera permitido vivirlo, seguiría en la espiral mental de lo que pasó o lo que pudo haber pasado o lo que hubiera. Y en verdad que no. Eso no sirve de nada. Pues ya me pude salir de ahí y ir a lo que sigue. Claro. ¿No? Hay un libro que lo menciono mucho, que se llama La negación de la muerte, de un actor que se llama Ernest Becker. Ajá. Y el libro lo saqué de una película de Woody Allen, porque se lo recomienda una... Creo que era la de Manhattan o la de Danny Hall, no la recuerdo. Ok. Pero el libro habla sobre cómo el ser humano es el único ser vivo de su propia mortalidad. Ajá. Y él dice que esa implicación de que tú estés consciente de que tú vas a morir y el mundo sigue a pesar de que tú no estés aquí, tiene la capacidad de volvernos unos neuróticos. Claro. Entonces, es el deber del ser humano encontrar la manera de negar la muerte y autoengañarse. Entonces, él te pinta tres caminos. Te pinta la religión, en la que te venden esta narrativa de vida, que si tú la sigues al pie de la letra, pues bueno, te garantiza vida eterna y la solucionas. El amor, en el sentido de que tú puedes diosificar incluso a tu pareja y adjudicar el sentido de tu vida y de cierta manera dar el sentido a tus acciones. Y la tercera que él da es el arte. Él dice que el artista tiene como que esta puñeta mental de que él va a morir, pero sus obras van a vivir y él va a vivir a través de ellas, ¿no? Claro. ¿Te sientes identificada con algo de esto? Claro, con todo. Sí. Con todo un poco, sí. Sí, en verdad, ay, no, es que, o sea, yo ahorita que platico contigo, me voy atrás en el tiempo y pienso los momentos en el estudio de grabación y pienso las cosas que vivimos ahí. Y lo que para mí fue lograr llegar al estudio de grabación. Es que ya el simple hecho de lograr ahí era nacer para mí. Era… ¿Por qué? ¿Por la complicación de agenda? ¿Por la complicación de…? No, ¿sabes? Yo siento que… Yo siento que durante esos siete años que pasaron, yo no… Estaba yo tan contenta haciendo todo lo que estaba haciendo, o sea, porque estaba tan entretenida, ¿no? Que haces cuenta que como una parte de mí, como que yo me hubiera olvidado. Yo me hubiera olvidado de mi niña interior, que quería jugar a la música, pero que quería inventar la música, ¿no? Como buscar la manera de crear un mundo musical. Esa, no lo dejé por allá. Por eso ocupo mucho la metáfora de volver al jardín interior. Era como que yo misma pude parar mi mundo afuera y encender mi mundo adentro para meterme realmente en ese mundo. Y me tomó, literal, años. Entonces, el momento en el que yo me di cuenta y dije, claro, es que hay un porqué yo no he hecho esto en tanto tiempo. Y al final pude conectar y dije, claro, es impactante, ¿no? De repente tener un disco que conecta con tantas personas, inconscientemente, tú dices, ay, no, o no sé, o sea, como que no lo sé. Pero lo que yo pensé fue como, claro, yo inconscientemente quizás digan, no, mejor no hago un disco entero, mejor saco una que otra canción por cada cuanta. No, también el disco, te cuento, yo te vi en Monterrey, yo creo que, es más, yo soy fan tuyo desde, pues yo creo que hace unos 12, 13 años. Y como que has estado en momentos clave de mi carrera. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer contenido o empecé a hacer videos, todavía no hacía podcast. Entonces, tú estabas con el disco de Ju Ju Ju, y me acuerdo que te fuiste de tour a Japón y grabaste como que un documental y un blog. Entonces, para mí esa estética me acuerdo mucho de cuando yo estaba empezando. Sí. Ay, ese documental, la ternurita que me da. Pero me gustó, me inspiró mucho porque lo hiciste, o sea, y te fuiste a un país completamente ajeno a ti a intentar probar un sonido y salirte 100% de tu sonora de confort. Después sacas el hasta la raíz, ¿no? En el Ju Ju Ju, Mujer Divina. O sea, sacas Mujer Divina, tienes razón. Que para mí ese, digo, esas canciones fueron el soundtrack de cuando como que estaba empezando. O sea, me acuerdo que yo lo escuché mucho, incluso recuerdo haber ido a un crucero con mi familia y usar la de ella es bonita como un video compilatorio que hice. Maravilloso. Y luego fuiste a Monterrey en el 2015 y estabas, estaba recién salido el disco de Hasta la Raíz. Y me acuerdo que el disco fue un madrazo al punto en el que me imagino que ya tenías la gira prehecha, pero el lugar te quedaba muy chiquito. O sea, lo abarrotaste en su momento. Creo que fue en escena Monterrey, no recuerdo dónde lo habrá sido. Sí, 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 pero bueno. Pero yo recuerdo muy bien ese show porque ese show, yo creo que fue la primera vez en mí que me pidieron una foto y fue en tu show. Entonces me acuerdo muy cabrón de ese momento. Y luego ya sacaste el hasta la raíz y entraste en este tobogán de oportunidades que acabaron saliendo que me identifico el por qué pasó tanto tiempo. Porque a fin de cuentas, pues te llegaron muchísimas oportunidades que... Vino todo. Que era muy difícil decirles que no y hiciste una cantidad inmensa de cosas. Entonces este disco es como un apagón a ese tiempo reactivo de tener estas oportunidades y decir vamos a regresar al jardín interno y buscar algo, ¿no? Totalmente. Totalmente. O sea, la confrontación eran... O sea, había... Había cosas muy interesantes, ¿no? O sea, primero lo que decías, o sea, el tema de la reinvención como artista, ¿no? O como músico, pintor, actor, no sé. O sea, como seres humanos, ¿no? O sea, necesitamos reinventarnos cada cuanto, ¿no? Y para mí eso representaba ir en dirección opuesta a donde yo iba. Ya, o sea, yo tenía un camino, una ruta muy clara. Sí. Y quizás para mí la parte de no ser condescendiente con eso, ni con mi carrera, ni con lo que podría esperarse o no, era volver a mí, ¿no? Como, a ver, espérenme. Voy a entrar a mi jardín. Sí. Y voy a entrar sola. Y este jardín, que todos tenemos un jardín interno, yo dije, este jardín es enorme. Y hay espacios en este jardín que tengo que volver. Y no sé cómo los voy a encontrar. Y ahí tengo que volver a construir algo. Y tampoco sé cómo va a ser. Claro. Pero lo que sí sé es que tiene que ser mío. Tiene que ser honesto, tiene que ser real. Y tengo que ser yo. Aunque el disco se vaya a la basura. No me importa. Entonces, es un ritual. Sí. Para mí, lo que esto implicaba, por eso hablo de lo difícil que fue llegar al estudio, esto era más que hacer un disco. Era un acto casi casi de psicomagia conmigo misma. De, vamos a hacer esto. O sea, María Natalia. O sea, el... Bueno, tú ahora, por lo que me estás conversando, yo creo que tú has atravesado esto como mucha gente, ¿no? El pánico de, tengo una idea. Ah, bueno, sí. Vamos a hacer la realidad. Ay, mamá. Pero todavía más con el precedente que tienes, ¿no? Porque el haber hecho un disco así de popular te marca un precedente que te llena un poco de inseguridad. Y sí entiendo el sentido de llegar al estudio, es forzarte a tomar una conclusión. De decir, bueno, hasta aquí llegamos estudiando, vamos a presentar el examen, ¿no? Sí. Vamos a tomar la foto sónica de lo que fue Natalia en estos últimos años. Y el hecho de tener que dar esa declaración a ese punto final, pues es difícil llegar a ello, ¿no? Totalmente. Totalmente. Para mí era... Pero también en ese punto, o sea, en el... No sé, todo se presentó bien bonito porque realmente el momento en el que yo llegué a Sonic Ranch estaba tan alejada de esto, de esto que estamos nosotros viviendo ahora. Realmente me di chance de poder cerrar muy bien y acotar muy bien mi espacio para tener la energía de las personas necesarias, solamente las personas que tuvieran que estar ahí. Recuerdo que en su momento hablé con mi equipo y dije, bueno, me voy a traer una cámara conmigo, pero es una persona de mi confianza plena que va a ser un ser invisible que yo ni cuenta me voy a dar porque sé que tenemos que contar la historia eventualmente, pero eso y se sentía muy familiar y no había distracciones de fuera, no había como opiniones, no había nada. O sea, ni mi mamá, ni mi marido, ni mi manager, ni mi disquera, ni nadie. O sea, era así como de verdad ese momento era yo con mi banda, con mi productor, con mis canciones, con la música y con ese tiempo que se suspende, ¿no? O sea, ese momento en donde el tiempo se va, no celulares, no, o sea, y unos músicos que me, o sea, que me vuelan la cabeza. O sea, una familia de músicos increíbles. O sea, realmente tenía mucha confianza, no estaba, o sea, logré cantar las canciones desde otro lugar, más como de un observador que uno que lo padece, ¿no? O sea, como que no estaba viviendo en carne viva del momento el dolor de un pasan los días o de todas las flores que son canciones muy quebradas, no. Era desde una presencia, como esto pasó, esto forma parte de mi historia. Estaba contando un cuento en cada canción. Eso para mí fue como, nunca lo había vivido así. Qué chingón. Ajá, sí. Platícame el por qué tomar esa decisión, pues, de vivir una vida mucho más hermética en el sentido de que te, pues, te rodeaste solamente de tu gente cercana y platícame, o sea, cómo surgió esa decisión. Entiendo que en algún tiempo en tu carrera, pues, estabas presionado, obviamente, para hacerlo en la música que incluso llegaste a tocar lastimada o llegaste a tocar enferma, ¿no? Sí. ¿Cómo fue este? También me imagino que es como una manera de definir el éxito en tus propios términos, decir, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor no quiero tener solamente popularidad, sino que quiero hacer canciones que me gustan y poder vivir de esto, pero no necesariamente estás 100% ligado a esta métrica de éxito que en un principio, pues, sí lo atas porque tienes que seguir tu proyecto. Claro. ¿Fue a raíz de eso el irte, por ejemplo, a Veracruz y rodearte de tu círculo cercano? Es un poco de todo. Yo siento que mi relación con la música cambió. Siempre he amado hacer música. Y yo, mi sueño desde los cinco años era cantar. Sí. Pero mi relación con la música, con el cante, con la conexión con la gente, ha cambiado. Esa ha cambiado. Ok. Con el tiempo. Entonces, primero me... Ha cambiado mi... Mi desde dónde. Y para qué. Entonces, me he podido percatar de... Bueno, ayer lo veía, ¿no? En el concierto. Me he podido percatar del poder de la música. La música es una maestra. O sea. Y es medicina. Quizás suena fuerte decirlo, pero en verdad es medicinal. O sea, aunque estés bailando y tú digas, no, que medicina. Es medicina. Te está haciendo algo. Quizás no nos damos cuenta, pero nos está alterando el sistema y nos está moviendo cosas. Todo mensaje, toda información, toda letra que pones en música va a llegar con una fuerza mayor que leerla o que escucharla. O sea, porque algo pasa, no sé qué sea, pero algo tiene la música. Es muy poderosa. Para mí, la relación con ella cambió y mis prioridades cambiaron también. Entonces, de ahí vino el... No, yo me tengo que ir a mi casa. O sea, yo tengo que parar y recuperar mi vida personal. Porque la inercia de esto es que probablemente yo me vuelva loca porque estoy muy cansada. Mi espíritu está cansado, mi alma. Y ni siquiera sé qué necesito. No lo puedo mencionar en una palabra. Solo sé que estoy cansada. Entonces, para mí eso era ya muy claro. Yo tenía que volver a mi casa. Cuando volví a mi casa, no sabía ni cómo prender la estufa de mi casa. ¿Sí me explico? Compramos una estufa y construimos la casa donde vivo. Una casita que hicimos con mucho amor. Pero que cuando ya llegué a usar la estufa de mi estaba descompuesta. No sabía ni cómo se prendía, ¿no? Había que hacerle un truco y... No sabía ni cómo relacionarme con mi propio espacio. Y fue muy interesante como... Como me ajusto este vestido, ¿no? Como esta pijamita, ¿cómo me la ajusto? Sí, yo estoy acostumbrada a los aviones, los escenarios, la gente, los estímulos. Claro. Todo. O sea, me sentía como en rehab, ¿no? O sea, como, ¿dónde está la adrenalina? Sí, ¿por qué no estoy preocupada ahorita? Porque no tengo rush, porque no tengo la energía de la gente. Me sentía como desarmada, ¿no? Así mis amigas me decían, bueno, pero pues vete a una película, vete a una serie. Y de verdad, yo no me hallaba, ¿no? Todo eso, o sea, me ayudó como a conectar con otros espacios de mí. Y cuando logré reconectar, mis prioridades cambiaron. Ok. O sea, la música sigue siendo la maestra, la que manda, pero yo también mando. Mi vida personal también manda. Tiene que haber equilibrio. Y no sé, quizá cambia eso también, porque, o sea, me doy cuenta que la vida cambia, ¿no? O sea, cambian tus prioridades. A veces estás aquí, luego estás acá. O sea, como que vas cambiando, ¿no? Y eso, eso me ayudó mucho a tomar fuerza y seguridad. Ok. Para llegar al estudio y decir, ¿saben qué? Hagamos la música que nos emocione a nosotros, ya. Sí. Canciones de ocho minutos, no pasa nada. Así, como. También es una, es un, pues sí, es una red de emergencia que tú creas, ¿no? El hecho de decir, pues tengo este estilo de vida que ya me gusta vivir. Entonces, en el peor de los casos, en donde este experimento creativo no salga bien, pues voy a esta red que ya me siento cómoda estando, ¿no? Si no tienes esa red, se vuelve todavía mucho más riesgoso todo. Porque si donde no funciona esto, bueno, ¿a dónde me voy? No tengo nada, nada en dónde recaer ni con quién recaer, ¿no? Sí. Eso es la importancia de la vida personal. También me pasaba que yo, o sea, pensaba y decía, bueno, esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad y no, no, la tengo que aprovechar al máximo. Esta es una oportunidad de reinventarme. Y voy a, voy a empujar al, al, hasta el límite y hasta el más allá del límite. O sea, lo más que pueda. Es una oportunidad. Y ayer que cantaba toda esta primera etapa del concierto, decía, qué maravillosa la vida. O sea, cómo me regala la oportunidad de presentar estas canciones en el Canary Hall. No, no hubiera, o sea, eso no lo diseñé. Eso fue un regalo. Fue un regalo. Fue como el universo diciendo, bien. O sea, no sé qué vaya a pasar y no importa. No importa. O sea, lo, lo, lo que importa creo es conectar a la esencia, ¿no? Y desde la esencia lo comparto y, 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 y espero que esto pueda conectar con muchos corazones. Pero, pero pasó algo importante. Que era volver, volver, volver a, a, a ese corazón mío principalmente, ¿no? Como recuperar ese corazón. Ese corazón que entregué. Sí. Que puse en otro lugar. Justo ese corazón volverlo a mí. Como decir, no, 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 no. Este es ese cat y ya. No, ese es, yo creo que ya con él, eso yo creo que ya no va a, va a cambiar. Claro. Bueno, ya estoy casada. Este, y estoy muy feliz. Pero yo no, mi corazón es mi corazón. Mi, mi jardín es mi jardín. También te anclaste mucho a tu identidad como veracruzana, ¿no? Sí. Como, como que viviste toda tu infancia en Veracruz, incluso, pues ya lo mencionas en muchas de tus canciones. Y es parte de tu esencia. Esto también surgió a partir de que tomaste esa decisión de descansar, de volver para allá. Porque sí es un elemento muy importante en tu sonido y en tu esencia, ¿no? Digo, en el concierto de ayer no solamente cantaste la canción de Mi Tierra Veracruzana, sino que también involucraste muchos elementos de ahí hacia el mundo. O sea, lo estás proyectando hacia el mundo. Cuando, cuando a mí me hablaron del concierto en el Carnegie Hall, de venir para, para tocar mi repertorio y para poder también tocar de todas las flores, yo soñaba, o sea, en ese momento, sentí como, ay, yo quiero llevar ese concierto a Veracruz. Ok. Y yo no hubiera imaginado que en, en Veracruz iba a encontrar tanta música. O sea, pero no solamente son harochos, o sea, música, música de todos lados. Y tanto jazz, que a mí me encanta el jazz. Sí. Eh, tanta música clásica, o sea, los músicos que tengo en la banda, ¿no? Partimos de un Emiliano Dorantes, que es el pianista de la banda, que tocó en el disco, y que él viene de un mundo de música clásica. ¿Cuántos años tiene él? Veinte años. Está, está muy cabrón el bato. Él, yo creo que él tiene como trescientos años escondidos ahí abajo. Sí. Pero, pero aquí, veinte. Y, trajo todo este mundo, o sea, él viene de la música barroca. Esa es su enseñanza, o sea, esa es su escuela, ¿no? Y la domina en el mejor de los niveles. Pero, abrió su corazón y tuvo toda la apertura de venir a mi mundo. Y entonces, tengo este ser que de verdad, escucharlo tocar música clásica es de otro mundo. Sí, está muy cabrón. Y de repente lo tenemos aquí, tocando cumbias, salsas, son harochos, boleros, este, pop. Brincando de un género en otro, ¿no? Una balada, una cosa con tintes de free jazz, pero todo dentro de su mundo y viniendo a mi mundo, ¿no? Eso es maravilloso. Cada uno de los elementos en la banda, o sea, por ejemplo, tener la presencia de Lucía Gutiérrez y de Raimundo Pavón, que son la pareja de Zapateado y de Jaranas y de Canto, bueno, ellos son seres que están ahí adentro de la escena del son harochos, ¿no? Son los que traen esa escuela realmente. Para mí, coincidir con todos esos músicos, de repente voltear, tener a Alan Villanueva, que es de Oaxaca, que tiene toda esta enseñanza de la música banda de Oaxaca, del folclor de su tierra también, pero que después llegó a Jalapa a estudiar jazz y que hay toda una escena de jazz en Jalapa increíble, que de verdad no puedes creer en los jammings, lo que pasa ahí. Y eso se convirtió en influencia también para mí, para el disco. Escuchar, no sé, a Love Supreme con una banda de Oaxaqueños en Jalapa, Veracruz, John Coltrane, a todo, eran momentos que para mí se hicieron influencias musicales muy fuertes. Que lo plasmaste, digo, todo lo que estás mencionando, junto con David Byrne, por ejemplo, que estaba ayer en el escenario que me sorprendió. Sí. Yo había leído su libro, el de How Music Works, que es un gran libro. Ah, claro. Y desde ahí lo empecé a conocer. ¿Cómo fue el acercamiento con él? ¿Cómo lo conociste? Pues, destino, hilos y coincidencias lindas. A él lo conocí en el on-plug de Café Tacuba. Ok. En el último on-plug. Ahí en México, en la sala Nezahualcóyotl, en la UNAM. Ahí lo vi, estaba en la sala donde estaban las consolas y todo, estaba escuchando. Él, o sea, bueno, yo soy muy fan de, todos lo admiramos mucho, ¿no? Leí varios de sus libros, me ayudaron mucho, como a entender aspectos de mi música. Ahora pienso y digo, yo creo que debería volver a leer How Music Works. Lo leí dos veces hace años, lo tengo todo rayado. Te hace entender mucho cómo el contexto influye en la música que se crea, ¿no? Totalmente. O sea, a fin de cuentas es una relación simbiótica en el sentido que tú diseñas el espacio diseña tu música. Exactamente. Entonces, ahí, ahí, por lo que hablamos, ahí yo veo y cómo se refleja Veracruz en este disco. Pero no solo Veracruz, se refleja, o sea, eso me di cuenta hoy en la mañana, porque por las entrevistas como que me van cayendo veintes. Ok. Entonces, hoy en la mañana pensaba y decía, claro, o sea, en este disco habita una, un que he sacado con quererte, Violeta Parra. Habita un tonada de luna llena de Simón Díaz. Habita un, o sea, como que pude ir nombrando un poco de todas esas, una Alfonsina y el mar. Todos esos caminitos. Todos esos caminitos que fui recorriendo con temas de otros compositores. Una María Grieber, como reflejada aquí, como un Frank Domínguez. Sí. Aquí con un caminar bonito. O sea, como ese bolero, ese bolero calientito que te arropa. Y todo eso, y pude ver el reflejo de esa música que habité como intérprete, que siento que era una parte y sigue siendo una parte para mí muy importante de mi carrera. Seguir encontrándome como intérprete de otras músicas, pero mi música propia también, ¿no? Y como justo todos estos elementos de mi contexto, ¿no? Los fandangos. Como eso, tenía que sentirse un poquito del fandango de Veracruz en el show de ayer, ¿no? Ese zapateado. Y luego la respuesta de la gente, ¿no? Como que ahí tú dices, claro, pues ahí está nuestro latido, ¿no? Y todos lo pudimos unir, ¿no? En voces y en palmas y en canto, ¿no? También eso se vuelve también lo bonito de la carrera artística o la carrera creativa en el sentido de que entre más experiencias tengas, entre más te cultives tú personalmente, también creces profesionalmente y viceversa. Totalmente. Cada vez, digo, hay una forma muy vulgar de decirlo que es no con todo lo que cagas, pero con todo lo que comes, ¿no? O sea, a fin de cuentas las experiencias acaban formando indirecto o directamente el arte que produces. Totalmente. Aparte, yo me he dado cuenta que el otro día alguien me decía, parecieras un artista de contrastes. Le dije, totalmente, creo que soy un artista de contrastes y me encantan los contrastes. Como este disco, aparte, hablando de contextos que afectan en el buen sentido o mal sentido, afectan los contextos. En este disco, la naturaleza está presente, los elementos de la tierra, el fuego, el aire, el viento, o sea, la fuerza de la tierra, ¿no? O sea, está ahí en la música y está porque eso habitó como mis experiencias, ¿no? Y siento que se va quedando, ¿no? Se va capturando eso, se va enriqueciendo el mundo de todo eso, ¿no? Sí. También digo, el contraste se da en tu carrera incluso desde el inicio hasta ahora, ¿no? El involucramiento en el proceso creativo que tienes ahorita a lo que tenías en un principio, que tenías una, estabas en una banda que se llamaba The Twist, si no me equivoco. Ajá, sí. Es un feminicio. El contraste gigantesco, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo ha sido ese acercamiento de involucrarte cada vez más en tu proceso, en encontrar nuevos lienzos en el proceso creativo para plasmar tu voz, pero no dejar que te abrume? El saber delegar, el saber confiar en otros músicos, ¿cómo has manejado eso? Pues así como se mira a la distancia, ¿no? Yo creo que me ha tocado explorar, como que en mi camino, mi forma intuitivamente o de inercia o inconscientemente también ha sido meterme. Ya. O sea, como que yo volteaba a la distancia y digo, claro, o sea, era muy pequeña, arranqué muy pequeña y fui muy impaciente, ¿no? Cuando yo era, o sea, ahora estoy incorporando el aprendizaje de la paciencia en cómo hago las cosas, pero de verdad, o sea, tú volteas hacia atrás y no, yo paciencia no tenía. Yo tenía así, pero el motor metido así con todo, o sea, vamos para adelante, ¿no? O sea, yo recuerdo a mi mamá diciéndome, oye, pero tómatela más despacio, vamos, quieres cantar, quieres todo, prepárate, o sea, toma clases, clases de canto, vamos, o sea, que estudies bien un instrumento. Mi papá, bueno, ni se diga, mi papá era como, vaya, pero tú tienes que prepararte, ¿no? Y ahí estaba yo diciendo, no, 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 quítense, yo quiero, o sea, yo quiero ir al escenario, yo quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero, y ya estaba yo con el twist, ¿no? Después no, siempre no, no me gusta, bueno, me salí y luego ya me metí a estudiar música y firmé contrato a los 17 años, ya estaba a los 18 como solista. Y ábranme paso, por favor, que allá y voy. Celebro, celebro esa necesidad mía porque he aprendido muchas cosas y no me arrepiento de nada. Pero digo, mira, mi carrera se ha formado de esa forma, ¿no? Digo, también encontraste el éxito desde muy temprano, específicamente la canción en el 2000, que justo ayer publicamos episodio con Gael García. Este, fue un madrazo en su momento que hasta la fecha lo sigue siendo, ¿no? O sea, también hubo resultados en esa, pues en esa energía que tienes y es característica de la juventud, ¿no? Totalmente, totalmente. Joven, atrevida, irreverente, haciendo cosas que ahora digo, ¿cómo me fui a meter? Sí, claro. ¿Cómo, cómo hacía eso? Y no me daba miedo, no me daba nada, o sea, ahí andaba ya. Lo celebro, lo celebro así, viéndolo hacia atrás, digo, qué bueno, qué bueno. Pero ahora sí que volteo a la cara a ver ese disco y digo, siete años me tomó, siete años. Digo, mira, qué interesante. Y no quiero que me tome tanto para volver a hacer otra vez. Como que digo, no, 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 no se me puede olvidar. Pero es que ese presente te tocó vivir por primera vez muchas cosas. Y necesitas también ese tiempo para procesar. Y en ese sentido, ahorita lo que decíamos de que en un principio a lo mejor tomaste muchas decisiones porque te sentías ya lista para todo. Pues en general la carrera creativa nace de una simplicidad del principiante y luego hace una complejidad extrema el intermedio. Y lo irónico es que el experto eventualmente acaba tomando decisiones más simples, pero ya más fundamentadas, ¿no? Totalmente. ¿Sabes? Aparte, fundamental, jugar. Claro. Hay que jugar. Es el jazz, a fin de cuentas. Hay que jugar. Jugar con esta teoría que ya conoces o estas progresiones que ya sabes, pero es jugar. Hay que jugar, sí. Creo que para mí ahora es como, vamos a jugar a la música, ya. Sí. O sea, puede haber errores, resbalones, uno se puede tropezar, pero de verdad, o sea, hay tanta música aparte. Hay tantas cosas pasando que el simple hecho de poderte reunir con gente increíble en una habitación y hacer música como lo que pasó ayer. Yo decía, esto es un regalo y ya. No significa nada más que lo que es, es música y ya es grandioso. No, y me queda claro que con este disco también experimentas, o sea, tienes canciones muy experimentales, la de muerte es muy experimental. Es la que tienes también del viento que de repente en vivo se veía una cantidad de instrumentos y percusiones tocando al mismo tiempo. O sea, es un disco que también tiene el elemento experimental. Sí, totalmente. Creo que es un disco que te invita a sentarte, a cerrar los ojos, a habitarlo como te venga. Sí. No, en lo personal, mi experiencia con las canciones ha sido, yo me he dado cuenta con estas canciones que hay algo aquí en la mente que yo tengo que apagar para poder interpretarlas, para poder tocarlas, para poder saber a dónde ir con ellas. Ok. No, canciones como viento, canciones como muerte. Hay algo de la mente que no puede estar activo. Es simplemente… El gatekeeper, ¿sí, no? Bailarlas. Sí. Confiar con los músicos. Y era lo que decíamos, como que nos hemos preparado, estamos listos para, vamos a bailar. Ya no podemos pensar. Y eso se me ha hecho como un aprendizaje que me lo… o sea, me lo… espero que no se me olvide. Sí. Porque no creo… o sea, siempre he jugado la música, pero es que este elemento no lo tenía tan conscientemente incorporado en ciertas formas de hacer música. Como el de verdad atreverte a decir, ¿y cómo vamos a acabar la canción? Ah, pues no sé. O cuando dices, pero entro en ese espacio, en otro… y dices, no sé, mírame, no sé, veme, tú vas a saber. Ahí en ese preciso segundo lo vas a saber. Lo vas a resolver, ¿no? Lo vas a resolver. Y tu mente lo tiene… o sea, ves una nube que no tiene forma y tu mente le va a poner forma de algo. Le va a poner forma. Somos maquinitas de contar historias y de encontrar respuestas. Totalmente. Me recuerda mucho esto que dices a la manera en la que trabaja David Lynch, por ejemplo, que David Lynch muchas veces se le ocurre una idea, la plasma en pantalla y de repente algún actor dice, oye, ¿te referías a tal cosa? Y dice, sí. O sea, lo verbaliza mediante… primero lanza la idea, lanza el cabo suelto y confía, da ese salto de fe de que eso va a aterrizar porque tiene que aterrizar en algún lado. Sí. Un significado. Maravilloso. Entonces tiene que resolver. Y eso también es la música. O sea, pues la disonancia es lo que mueve una pieza musical hacia adelante, ¿no? El generar esta tensión que eventualmente se resuelve. Y si no se resuelve, también es una resolución. Totalmente. Totalmente. Ya un poco tomando esto que dices conforme a el trabajo del podcast, por ejemplo, que hemos hecho. Lo que pasa en las entrevistas, por ejemplo, también. Se habla del proceso, se habla de las canciones, se le pone una explicación a algo que… Que bueno, justo ahorita, por ejemplo, mi asistente personal vino conmigo y me dijo, ya entendí todo, ya entendí la portada. Quiero que me digas qué significa la portada. Dije, bueno, en realidad a mí me gustaría no tener que decírtelo porque prefiero que tú entiendas, entiendas lo que… Te proyectes. Que tú te proyectes en la portada porque sí hay información ahí, pero prefiero no decírtela. Y entonces más o menos como que empezamos a platicar y me dijo, ya, ya sé, lo que pasa es que… Tiene un elemento como Shakespeare-esco, ¿no? Tú tuviste como una muerte. Entonces, tú estás sosteniendo la cabeza de este maniquí y es un encuentro contigo misma. Y yo, oh, bien, ok, puede ser, sí. Sí, hay un algo de eso. Y de cien cosas más. Pero cada quien va a leer como quiera. Y creo que eso es algo que este disco me regaló en la música. Como decir, tengo tantas maneras diferentes de poder hacerlo, ¿no? De volver a hacerlo. De volver a jugar. O sea, de no quedarme solamente en un marco establecido porque mi carrera es de cierta manera o lo que sea. Si no hay tantas posibilidades de jugar. Y me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto recibir ese regalo del disco porque en verdad que siento que sí había algo en esta canción de Viento que hablo de… Y digo, hoy necesito un abrazo que rompa el hielo. El hielo de tantas cosas. Entre ellas, el hielo de volver a volar. El hielo de volver a probar. De experimentar. De no tener miedo a probar. Claro. ¿Cómo no probar en la vida así? Y en algún momento de ese proceso extrañaste un poco el anonimato. O sea, en el sentido de decir, me gustaría porque volteas a ver a la Natalia antes y dices, no mames, no tenías nada que romper porque apenas estabas empezando. Hoy en día ya con una carrera construida, y yo también lo noto conmigo, o sea, de cierta forma pues ya tienes algo que destruir. A lo mejor no puedes ser tan irreverente como eras antes porque ya no tienes esa inocencia asociada a la juventud. Pero también porque ya tienes algo construido que a fin de cuentas pues no quieres acabar afectando. Hay una frase justo de un cantautor con el que has colaborado, Leiva, que dice, fue una rara pérdida del anonimato. Que me identifico mucho con eso. ¿En algún momento tú sentiste como me gustaría tener esa frescura para volver a empezar sin estar pensando en lo que ya hice o en lo que puede pasar? Pues sí hay una parte del anonimato que a mí me encanta y que es increíble. Pero también el lugar que habito ahora como artista y también me lo banco pues. O sea, también te puedo decir que ahora ya lo voy integrando cada vez mejor. Admiro mucho los artistas que lo llevan con, o sea, que lo llevan tan bien. Digo, ay, qué maravilla, qué libertad, ¿no? A mí creo que es de libertad y creo que es de valentía asumirlo e integrarlo y llevarlo con honor y con juego justo. O sea, vuelvo a la palabra del qué importante jugar, jugar, aligerar las cosas en la vida, ¿no? Son experiencias. Entonces, como que creo que en este momento digo, mira ya, o sea, ha pasado mucho. Tengo por enfrente la oportunidad de una nueva etapa en mi carrera y jugar. Seguir jugando. Jugando a la música, jugando a dar un concierto, jugando a explorar algo, a lo mejor a ser un género que nunca hice. Jugar, ¿no? Eso que dices me llama la atención porque si jugar se vuelve a retar a las estructuras que tú mismo ya construiste. Sí. Y existe esta moción. A la máscara. Exactamente. Como me la pongo y me la quito cuando yo quiero, ¿no? Pero es lo que necesitas justamente para no envejecer y quedarte rígido porque hay este concepto del mapa y el territorio que es una manera de describir a la realidad y a tu mente, ¿no? Tú cuando eres niño no tienes un territorio de lo que es, perdón, un mapa de lo que es la realidad. Entonces, exploras el territorio y con ello construyes mapas mentales. Sin embargo, la realidad está cambiando constantemente y si tú te quedas con el mismo mapa te desactualizas. Totalmente. El jugar te obliga precisamente a retar las estructuras que tú tienes, volver a ponerlas a prueba e irlas cambiando, ¿no? Totalmente. Por eso es tan importante jugar. O sea, ese factor de play es esencial para salir de la rutina, para romper la monotonía y para hacer tu vida también algo mucho más interesante. Justo en la grabación del disco pasaba, ahora lo estaba comentando en una entrevista, la forma en la que grabamos era muy, era como a ciegas. Ok. Era como, no sabemos qué nos va a pasar con la música, no sabemos a dónde nos va a llevar. Por supuesto, había gente muy sensible en esa habitación que me leían. Realmente era como la lectura, era como celular. O sea, era dónde respira, dónde entra, dónde va. Adán, un poco no quería que sobre ensayáramos. Como que Adán lo que me propuso fue, vamos a intentar no hacer demos, vamos a intentar escuchar directamente las notas de voz de cuando compusiste el tema, pintar una estructura, y sobre la estructura que tú tienes, vamos a ir planteando, este es el puente, aquí toca tal, aquí toca tal. Ok. Pero vamos a probar que pueda ver un poco la cosa como así, como a ciegas, y con energía y con lectura en otros niveles, entre líneas, que es una de mis favoritas. Sí. Y entonces, la sensación era justo, o sea, como mucha adrenalina, era como nos vamos a aventar al vacío todos juntos. Como no sabemos muy bien, o sea, tenemos una pista de hacia dónde vamos, pero no sabemos ni cómo vamos a acabar la canción. Y lo tan alertas que eso nos hacía estar, bueno, es que Cyril, el baterista, lo decía, o sea, como que él venía acostumbrado de grabar discos mucho más rápido, ¿no? Pero realmente dedicábamos hasta seis horas en solamente una canción. Pero entre que lo íbamos ensayando, que lo íbamos acomodando, que íbamos diciendo que hay por aquí, por acá, por acá, había un punto que ni siquiera habíamos ensayado la canción entera, pero Adán entraba al estudio y nos decía, ya no ensayen. Ok. No, pero espérate, o sea, no la hemos tocado ni una vez completa. Ya no. O sea, vamos a grabar, ya están listos. Qué cabrón. Y entonces, en ese momento, era ok, rolling. Tantos factores, ¿no? Como la apertura de jugar en ese momento, de todos los músicos. Para mí, había un riesgo, pero había un factor como muy seductor para mí en el riesgo. Totalmente. Como que era como… O sea, es el gran sabor que te da el riesgo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Pregúntale a los ludópatas, ¿qué? Sí, sí. Era así como… Eso me gustó mucho. Y eso también me enseñó. Y bueno, creo que son elementos con los que quizá en un momentito, o quién sabe si toda mi vida, no lo sé, pero al menos son elementos con los que estoy jugando ahora mismo y estoy entretenida. Pues qué chingón, Natalia. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Invitamos a toda la gente a escucharte un nuevo disco de Todas las Flores, que la neta es un discote. Digo, solamente lo he escuchado una vez y ahorita que está aquí de fondo, pero de verdad me gustó mucho. Qué chingón haberte conocido y gracias por aceptar también la invitación a este podcast creativo. Ay, pues un placer que platicáramos, conectamos muy bonito. Muchas gracias. Qué chingón. No, hombre, el placer es mío. Y a toda la gente que escuchó, obvio, este capítulo creativo, les agradecemos. Les mandamos un fuerte abrazo. Vayan a escuchar el disco y seguramente también todo lo que saques va a estar interesante porque me llama mucho la atención el precedente que marque este disco ahora que ya rompiste ese silencio de tanto tiempo de un álbum como esto, ¿no? Claro. Pues bueno, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Que estén bien. Fuerte abrazo. Sabres. Chingón. Muchas gracias. Gracias.